Ya no es el tiempo de antes, de la simulación. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano, o sea, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo ahora que se pelean. En el caso, por ejemplo, de Moreira, del PRI, Calderón del PAN, nada más voy a dar un dato que sí puedo probar. Quien exonera a Moreira es Calderón, lo hace la Procuraduría. Este gobierno tampoco ha insistido en ir tras él, en perseguirlo, en denunciarlo. Porque depende, yo creo que tienes que tomar en cuenta que ya lo que era la Procuraduría, ahora fiscalía, es una institución autónoma. La Procuraduría La Procuraduría La Procuraduría La Procuraduría